¡Eso es poderoso! Así de corazón, puro sentimiento ¡Moreno de la central! ¡Solavo! ¡Falta mal culo de mor! ¡Más! Cuando me vaya, si quieres donar Me queréis, regálame, una sonrisa No quiero llanto, quiero alegría Recordaré siempre mi despedida Aquí, allá, viviremos para amar No existe la muerte si tú me amas Aquí, allá, viviremos para amar No existe la muerte si tú me amas En el alma del gran carnaval Estar esperando, ay corazón De mi vida, quiero ser el sonido del viento De la melodía de mi gran morena En el alma del gran carnaval Estar esperando, ay corazón De mi vida, quiero ser el sonido del viento Ser la melodía de mi morena La sendal Así, bailando, con mucho sentimiento y con mucho amor Esa chulita linda Esas matracas La quebradita potada Así ¡Ajá, bailando, lo mejor! ¡Ajá, bailando, lo mejor! Recordaré siempre mi despedida Aquí, allá, viviremos para amar No existe la muerte si tú me amas Aquí, allá, viviremos para amar No existe la muerte si tú me amas En el alma del gran carnaval En el alma del gran carnaval Estar esperando, ay corazón De mi vida, quiero ser el sonido del viento Ser la melodía de mi morena En el alma del gran carnaval Como siempre Estamos felices ¡Ajá, bailando, lo mejor! ¡Ajá, bailando, lo mejor!